A ver, me voy a improvisar algo, ¿no? Está muy guapa. A ver, me voy a improvisar algo. A ver, ponte la otra vez. Dame una cara. Venimos del camino más oscuro que existe. Ese es el paseo de los tristes. Cuando me viste yo estaba desnudo. Cuando me viste fue por el flujo. Porque en mi diente he separado. Me cabe una moneda de dos euros de lao. Ya lo sabe, el esmayado. Estoy reventado buscando una zona. Donde no se juzgue tanta la persona. Tengo demasiada mierda. He dejado la droga porque estaba a punto de coger la cuerda. Así que llámame cuando tú quieras. Ya lo sabe, no hay frontera, no hay bandera. Allá no es cualquiera. O sí, depende. El pequeño gran en sí tiene duendes. Eh, dice lo Blas, man. Vamos a hacerlo bien. Estoy aquí buscando la creme de la creme. Delicates en DTS. Le pesa quien le pese. Te cueste lo que te cueste. Ya lo sabe. Hola, impete. Me parece a mí que volvemos al siglo XVII. Te voy a dar con un ariete en el ojete. Parece falete registrándolo en un árbol. Estoy demasiado hardcore, demasiado guarro. Ahora volví a ponerme a serio. No quieres venirte conmigo, no te llamo. Ya lo sabes, lo hablamos por gramo. Paso a paso vamos al grano. No tengo que decirte demasiado. A veces ando colocado. Pero ahora me fumo un cigarro. Para tener bien el tarro y cantarte esto. A veces sé que no tengo el texto. Tú que creías que lo tengo leído. Pero hace frío en este río. Y ya no tengo a nadie. Solo tengo este baile. Solo soy un rock bailer. Podés cogerme en aire. Cuando yo vuele, tú vuela conmigo. No tengo enemigos. Solo saben, no quiero los luceres. No quiero los jordeles. Solo quiero que me respetes. Que me pongas en tu coche. Que los pete. Que los revientes. Ya lo sabes. Que mires de frente a la muerte cuando llegue. Ya lo saben. Tienen el penerecto. No lo hacen perfecto. Me inyecto en la sangre. La tinta negra. No saben muy bien por qué les pican las culebras. Están jodidos como todo el mundo. Estoy hablándote desde lo más profundo. Así que vente conmigo. Camina. Esta noche no te imaginas. Qué podía pasar entre tú y yo. Ahora estoy suelto. Soltero y sin compromiso. Tu aviso. Eh. Qué cojones ha pasado. El haya se ha quedado colgado. Qué va. He vuelto a ser natural. ¿Quién coño era? Qué cojones pasa. Postureo. Oculta mierda. Yo fraseo. Ya sabes. Te veo. Soy demasiado bueno. El niño del recreo. Desde pequeño. Hijos de puta. Yo les enseño. Tú lo sabes. Maestro en el freestyle. Voy a darle una cala a ella. Tú me miras bien. Estás pasándolo bien. Estás escuchándome. Tú lo sabes. ¿Qué? Voy volando. Como un albatro. Tengo la ala muy larga. Y me largo. A lo ancho y largo. No pueden copiarme. No pueden buscarme. No pueden igualarme. Soy un cabrón auténtico. Fenético. Mira ese con cara. De esquizofrénico. Esaditas. Tú lo sabes. El que te incita a la violencia. Según algunos. Según algunas. Pero qué va. Ellos te incitan. Cada vez que te maltratan. Hipócritas. Hijos de puta. Seguramente están en su casa. Riéndote de ti. Sí. Con una puta pagada. Con los impuestos. Que tú pusiste. Algún día. Ay. Qué triste. Te lo dije al principio. No me creías. Ahora lo sabes. Allas es pura poesía. Ah. Voy a dejarlo porque estoy ya. Que me va a reventar la garganta. Pero mañana a lo mejor te suelto otro. A lo mejor me da otro pronto. So tonto. Ya lo sabes como me lo monto. En la cocina con tu prima. Se arrima. Siempre esta rima llega así como fina lluvia. Tú lo sabes. Ya veces diluvia el julio. Nadie sabe el premio y a dónde llega. Nadie sabe los fraseos que me quedan. Improvisaciones puras. Espero que la graves. Que la subas al YouTube. Esto es demasiado serio. Cabrones en los players. Quiero el anillo como es mi gol. Estoy en el pasillo. Tengo brillo. Aquí lo dejo. Yo no soy un viejo. Solo rapeo. No doy consejos. Subete al micrófono y demuestra tu mierda. Sube tu mierda aquí y quiero escucharla.